Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando uno tiene tos perruna. Sí, es realmente una manera de expresar, de describir. Coloquialmente, pues una tos que se oye de esa manera, ¿no? Hueca, seca, cascajosa. Bueno, realmente pues nos acontece, ¿no? Entonces, pues, esa tos, así como se describe, es afónica. O sea, no tiene sonido, ¿no? Por eso es que la llamamos de esta manera tos perruna. Una tos que se genera por una irritación en la garganta. Se va a manifestar muchas veces en ataques compulsivos, ¿no? Se agudiza, ¿cómo no? Por la noche. Sí, la noche es cuando más tenemos ese tipo de tos. Decimos por enfriamiento. Esto es una tos nocturna, generalmente. Pues todos la padecemos, también los niños. Parece que estamos muy roncos, ¿no? Cuando tosemos, como si ladráramos. Bueno, es una tos que así se le denomina. Es una inflamación de las vías respiratorias altas. Se va a ver afectada la laringe, la tráquea también. Si es una tos como si se arrastrara algo, como si se hiciera un gran esfuerzo. Bueno, hay que ver su origen, ¿no? Vamos a las raíces. Que lo que realmente supiace que está ahí acechando, pues puede ser un virus. Es el que termina desencadenando esta inflamación severa. Por lo tanto, pues, cuando hay inflamación, hay este tipo de tos. Y les acontece a todos, ¿no? Desde niños pequeños hasta el bebé lactante también. Los niños de tres años, bueno, los adultos, la gente de edad. Pues sí, nos acomete constantemente a la mayoría, sobre todo en épocas donde hace frío. Lugares donde hace frío y épocas donde hay frío en el ambiente. Entonces, pues, la persona también, aparte de toser, pues, ronca mucho. Comienza a emitir un silbido. Así al respirar. Son sibilancias. Entonces, la persona va a respirar con dificultad. De forma acelerada. Oxígeno, ¿no? Y bueno, pues sí, a veces si le hace falta oxígeno, entonces hay que aportárselo, ¿no? Bueno, siquiera que eso es infrecuente, pero de todas maneras habrá que estar al pendiente de recién inicie el padecimiento, pues se atienda. Bueno, entonces es un virus que afecta la laringe, la tráquea, pero también los bronquios. Se llenan de una mucosidad muy espesa, ¿no? Fétida. Pegajosa. No se puede desprender. Se oye ese estertor, ¿no? Ese ruido. Decimos coloquialmente como de olla de frijoles, ¿no? Cuando están hirviendo. Bueno, ya no se usa, ¿no? Pero así nos expresábamos. Y así entendíamos perfectamente muy bien, ¿no? A qué se referían. Bueno, entonces este virus que provoca este padecimiento es llamado parainfluenza. Entonces provoca inflamación. El cuerpo entonces para protegerse genera abundante moco. Y bueno, a veces de más, ¿no? Y a veces no viene fluidificado. Quiere decir que no estamos tomando ningún recurso de los que se llaman espectorantes. En las plantas existe esa acción terapéutica espectorante para desprender flema. ¿Qué es lo que hace la planta? Pues le quita lo pegajoso, lo hace fluido, ¿no? El moco que está obstruyendo bronquios, garganta, todo, ¿no? Para que pueda desprenderse, para que pueda salir de ese sitio, ¿no? Porque si no, estando ahí, pues es un caldo de cultivos para... Es un caldo de cultivo para demás gérmenes, ¿no? Que están acechando de por sí. Están esperando que nos fragilicemos para de inmediato aposentarse, colonizar nuestras áreas vitales y provocar daño. Bueno, puede iniciarse de forma muy súbita este padecimiento, sobre todo por la noche. La persona puede tener fiebre. Entonces, pues sobre todo en invierno, ¿no? Normalmente el aire frío de la noche suele... Pues en algunos casos... Aliviar el cuadro. Pero cuando uno está acostumbrado, la verdad, pues empeora. Entonces... Se puede ir repitiendo este tipo de síntomas... Las noches sucesivas. Y bueno, pues entonces... Se está cronificando y tenemos que atenderlo. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, para los menores, por ejemplo, los lactantes y los niños pequeños... Pues va a ser difícil alimentarlos porque se fatigan mucho. Esa es otra característica del padecimiento, ¿no? Que están tosiendo y están gastando mucha energía. Se están agotando, se están cansando. Entonces... No tienen ánimo para nada, ni siquiera para comer. Se desmejoran bastante. Se muestran inapetentes. Pero aparte, pues... Puede haber una obstrucción. Sí, con la misma mucosidad puede estar tapando... Las vías respiratorias. No puede... Así uno respirar bien. Por eso cuando se necesita el oxígeno, ¿no? Entonces es poco frecuente, ¿no? Si nosotros lo atendemos pronto, no vamos a llegar a esta etapa, ¿no? Porque nuestras plantas, pues, podemos utilizarlas de inmediato. Generalmente una fórmula herbal siempre tiene un espectorante, un antitusígeno, que es para la tos. No la suprime. Sencillamente la alivia mientras las causas originales, lo que está provocando este tipo de reacción. Porque uno tose porque quiere librarse de materiales que están molestando, ¿no? Puede ser polvo, puede ser humo, puede ser algo que irrita. O viene el virus. Puede estar uno tosiendo. Pues es muy importante taparse la boca cuando uno tose, porque está uno lanzando al aire. Pues bastante, pues, bastante microorganismo, ¿no? Por eso es que siempre nos recomiendan que no toser sin taparar la boca con algo, ¿no? Para que no se esparzan con un cubrebocas o con la parte interior del codo. Pero bueno, lo que sí hay que hacer es, este, evitar propagar. Y esto se logra, pues, con cuidados, ¿no? Ya sabemos, cuando tosemos, lanzamos al aire bastantes gérmenes. Entonces lo mejor es que lo hagamos de la manera correcta, adecuada. Que no salpiquemos, como quien dice. Porque en el aire viajan mucho las partículas, ¿no? Son varios metros. Algunas personas estudiosas han calculado hasta 8. Y a veces hasta más si hay una corriente de aire. Bueno. El chiste es que nosotros tenemos que atendernos apropiadamente. Pues desde luego, tenemos que eliminar el virus. O la bacteria. Puede ser una bacteria también. O puede ser un hongo. Puede ser una cosa extraña. Como es multifactorial, tenemos que utilizar, pues, un preparado que contenga plantas antiseptas. La antiséptica se abarca todo, ¿eh? Cualquier tipo de germen. Entonces, pues, en esta formulación que vamos a hacer, aquí tenemos que hacer la general para toda la familia. Porque cuando uno tiene tos, pues ya toda la familia, casi todos los vecinos ya la tienen. De este tipo, ¿no? Que hizo una infección. Este nada más es, digamos, una manera en que el cuerpo está expresando, ¿no? Está defendiéndose. Contra esta afonía, contra este estridor, contra esta tos perruna. Entonces, da miedo que pueda empeorar el cuadro. Que se presente mayores dificultades. Entonces, pues, usamos diferentes recursos, ¿no? Generalmente utilizamos para el ambiente, pues, aceites que llamamos spray sanitizantes. Este spray sanitizante, pues, cuando la persona está enferma, se esparce en su habitación. O bien en su almohada, para que en la noche esté respirando. Son de plantas. Son aceites esenciales. Generalmente ocupamos el eucalipto limón. Se esparce en la habitación, cuando ya la persona va a descansar, en su almohada. Bueno, también en su mesa, donde estudia, trabaja junto a su computadora, ¿no? Que, pues, está respirando. Entonces, está sacando, pues, aire contaminado con gérmenes. También puede ser depoleo con árbol del té, el sanitizante. Y, bueno, pues, podemos utilizar algunos elixires, ¿no? Que nos protejan contra otras infecciones mayores, que sean más rudas, ¿no? Más terribles. De eso se trata, ¿no? De que estemos utilizando nuestros recursos para fortalecer. Pero siempre es mejor anticiparse al padecimiento, ¿eh? Porque ya a la mera hora, pues, se regastan más recursos, ¿no? De personas se desmejora bastante. Es mejor estar prevenido, ¿no? Cuando ya estamos escuchando que hay epidemias, pandemias y demás. O sea, que todo el mundo se está contagiando. Pues, antes de que nos contagiemos, vamos a utilizar los recursos de la hervularia para fortalecer las vías respiratorias. Está prevenido poner barreras, ¿no? Por eso utilizamos también mucho el aceite de cuatro ladrones. Eseus es una barrera que ponemos en la garganta, ¿no? Utilizamos también gotas nasales de poleo, de biopoleo, para poner otra barrera que no penetre por las fosas nasales, por los senos nasales, ¿no? Entonces, pues, vamos poniendo barreras, vamos fortaleciendo con nutrición adecuada y correcta, y pues vamos protegiéndonos para que, pues, no nos pezque el virus o cualquier germen y si, pues, llega a tocarnos, porque la convalescencia hacía muy breve, ¿no? No se pierda tanto tiempo, tanta postración y uno no quede con las secuelas. Porque ahora hay que tenerle también miedo a las secuelas, ¿no? Si hay una reinfección, quedamos más disminuidos. Entonces, pues, la persona se defiende menos, ¿no? Sobre todo porque que una vez que uno se atiende, a veces nos olvidamos de que ahora que hemos quedado debilitados, lo que tenemos que hacer es fortalecernos, ¿no? Si nos pescó la enfermedad, la infección, significa que estábamos debilitados, que el sistema inmune no estaba bien fortalecido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues, en la convalescencia, luego, luego, prepararse, ¿no? Para defenderse y utilizar el recurso de las plantas para que las vías respiratorias, pues, estén a plenitud, que no estén fragilizadas. Vamos a dar fórmulas para eso. Muy importante, ¿no? Ya cuando tenemos la tos seca, la tos perruna, la tos afónica, la tos estridente, que es la misma, Estoy dando sinónimos. que es lo conocemos con diferentes nombres. Sin embargo, es lo mismo, ¿no? Ataca de noche con mucha sequedad. Entonces, hay que utilizar las plantas de inmediato. Cuando empezamos a sentir que hay mucha sequedad en las fosas nasales, en la garganta, quiere decir que ya estamos desprotegidos. porque sea como sea, pues, la nariz tiene defensa, no tiene mucosidad, tiene vellitos que arrastran hacia el exterior las partículas, Atrapan a los gérmenes para que no se vayan de filo, decimos, directamente a los pulmones. En la garganta, lo mismo, ¿no? La mucosidad, ¿verdad? Las ciertas defensas que tenemos en garganta, pues, impiden que también se vaya a las vías respiratorias. Pues, todo tipo de amenazas biológicas, ¿no? Que son los gérmenes. Entonces, una vez que sintamos sequedad, bueno, de inmediato, ya hay que atenderlos. Una vez que sintamos sequedad en la nariz, bueno, igual. Hay muchos recursos, en verdad. A veces nos dicen, no hay nada. No, ¿cómo de que no? Si hay bastantes cosas, nomás que hay que saber dónde están, ¿no? Preguntar, saber quién nos puede orientar, quién nos puede asesorar. Bueno, también es importante porque a veces uno no nace con todas las disciplinas del conocimiento, pues, directamente en nuestro cerebro, otras personas dominan otras circunstancias o dominan otras profesiones o dominan otras carreras, pero, pues, este es diferente, ¿no? de la salud. Aunque nos interesa a todos, pues, a veces en tiempo, ¿no? A veces no hay contacto, a veces no hay acercamiento, pero llega el momento, ¿no? Porque la salud sí es una preocupación constante, sobre todo en ciertas circunstancias del entorno que se presentan y, pues, vencer, hay que salir adelante. bueno, pues, esa es entonces la tos que es nocturna, que es de frialdad, que cansa, que agota, que uno parece que está, pues, sí, como ronco, como si estuviera ladrando cada vez que tose. Bueno, pues, hay que atendernos esa sequedad, está roncando por la noche, que hay una inflamación de las vías respiratorias, pues, ya son avisos o ese silbidito al respirar, bueno, pues, ya son señales que nos están ya invocando para que, pues, acudamos a resolver lo que se puede presentar y siempre es de sabios, ¿no?, hacerlo antes de que venga el daño preparativo para evitarlo. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ¿qué recursos vamos a utilizar para atender, pues, qué tipo de afecciones que generalmente, pues, este acto de refresco que es la tos, bueno, nos está protegiendo, ¿no?, pero igual, qué cansado, ¿no?, qué agobiante y no hay resultados porque, pues, seguimos tosiendo y quiere decir que lo único que está pasando es que nos estamos cansando. Amanecemos igual, muy agobiados, ¿no?, agotados también. Bueno, y la persona, pues, tiene fiebre, entonces se debilita, le dolen los huesos, le dolen los músculos, le dolen todo el cuerpo, entonces necesitamos atender la infección. Utilizamos una planta que se llama gualichi, una planta excelente, no es antimicrobiana. Sus acciones, pues, son antiviral, antifúngica, también para parásitos intestinales, incluso, ¿eh?, o para las amibas, también. Bueno, siendo el caso, pues, se utiliza para estos propósitos. Se utiliza mucho para las úlceras, que a veces hay muchas úlceras en nuestro cuerpo que no nos damos cuenta, que a veces son microúlceras, ¿no?, pequeñitas, que apenas empiezan, pero todas juntas, juntas, provocan que la persona tenga múltiples pequeñas hemorragias es que finalmente todo sumado hacen que la persona tenga anemia, ¿no?, pierda nutrientes en sangre, pierda sangre. En el caso de cuando tenemos tos perrona, pues, estamos provocando mucho castigo a nuestra garganta, la ulceramos, la irritamos y nos asomamos, ¿verdad?, al interior de nuestra garganta, a través de un espejo, vamos a notar que hay un enriquecimiento, nos duele, ¿no?, nos arde, nos punza, entonces también quiere decir que, pues, mucho castigo por este movimiento compulsivo que es estar tosiendo sin ton y son, así, toda la noche, no se descansa, pero bueno, hay que ayudar entonces para que esto acabe pronto, entonces hay que fluidificar, hay que utilizar plantas expectorantes, hay que acabar primero que nada con el microorganismo que está provocando la infección, entonces, cualichia es una muy buena elección como planta, pues, antimicrobiana, también, pues, nos sirve para ir atendiendo esa irritación que hay allí en garganta, que puede haber también, incluso por digestión incorrecta, en el esófago, en el estómago, todo se junta, ¿no?, aquí aprovechamos para cicatrizar, para cerrar, reconstituir, que nuevamente la mucosa cumpla su función, proteger, pero bueno, aquí, este asunto es de que cuando tenemos esta planta gualichi, pues, vamos a evitar que haya fatiga, ¿no?, fatiga en el pecho, esa fatiga que nos impide respirar con libertad, como que algo nos atrinca, como que algo nos sofoca, ¿no?, nos ahoga, nos aprieta, no podemos respirar, a veces es secuela de una posinfección, que esas secuelas, bueno, tardan en desaparecer, si no las atendemos, pues mucho más de lo que uno piensa, la convalescencia no está concluida hasta que uno ya se siente bien, ¿no?, porque si no, si uno cursando con el padecimiento, cuando la secuela no ha desaparecido, si le decimos secuela, pero quiere decir que atendimos una cosa, pero se desatendió otra, en este caso, pues se desatendió por la recuperación plena y total, pero podemos utilizar gualichi, ¿no?, para poder respirar ya bien, quitarse esa tos, ese ahoguillo que le llamamos también, ese resfriado, esa bronquitis, incluso, pues esta planta se utiliza hasta para tuberculosis, para ese vacilo que, pues, la bacteria que también está agobiendo mucho a las personas porque, pues, fragilizadas, pues son presas fáciles, las victimiza, entonces vamos a utilizar gualichi, es excelente, sobre todo cuando, cuando se presente ese tipo de tos, pero cualquier otra también, ¿eh?, y vamos a fortalecer las vías respiratorias y vamos a evitar que haya ese dolor en la garganta, ¿no?, esa fiebre, dolor de huesos, esas molestias que son realmente bastante postrantes, no dan ganas de hacer nada porque no, no, realmente exhausto, realmente exhausto, y a veces es inapetente, ¿no?, porque cuando no encuentro nos aboga la comida, a veces perdemos el sentido del gusto, si, no detectamos a qué sabe la comida, o a veces hasta perdemos el olfato, lo cual también es, pues, sí, riesgoso, porque podemos estar comiendo algo que no esté en buenas circunstancias y nada nos defiende porque nada ofende nuestro olfato porque no lo detectamos el olor, entonces, ahí está el problema, ¿no?, principal que luego, pues parece el gusto y el olfato para que detectemos cuál alimento está descompuesto y no lo consumamos, nos alerta, pero cuando los sentidos estos dos, el del gusto y el olfato se pierden, pues hay que recuperarlos y esta planta es excelente para recuperar esos sentidos, él tiene las acciones terapéuticas que requerimos para recuperarnos gusto y olfato, bueno, vamos a escucharla, si no tiene comentarios interesantes acerca del gualichi, siempre es importante su experiencia, adelante y bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, y de nuevo con el placer de compartir con nuestro auditor información muy valiosa, en esta ocasión del gualichi, una planta que sí, es exactamente para esa sensación de opresión, de fatiga en el pecho que impide respirar con libertad, la persona se cansa muy fácil y esa tos incluso puede lesionar y hacer que el pulmón comience a llenarse de agua, ¿verdad? eso dificulta más la respiración, bueno, este gualichi es una planta diurética, es una planta antiéstasis también, lo cual nos indica que remueve todo el líquido estancado, evita que se esté acumulando, acuérdese que cualquier líquido que se acumula en el cuerpo es un líquido que se está transformando en veneno, en tóxico, tiene que estar circulando, no se debe de estancar, no debe de servir como un caldo de cultivo para bacterias, no debe de servir para que se estanquen ahí minerales formando cálculos, no, tiene que estar en movimiento, para eso vamos a utilizar el gualichi, una planta antiéstasis y que también cuando vemos que hay un exceso de líquidos en el cuerpo, también ayuda a estarlos orinando, favorece la micción y esto es importante también para vías urinarias, para vaciar por completo, la vejiga es una planta el gualichi que favorece mucho a los riñones, favorece mucho el vaciamiento de la vejiga, que favorece a la limpieza de las vías urinarias, estamos hablando entonces de que está limpiando de bacterias, está limpiando de arenilla, de cálculos renales, está limpiando perfectamente todo nuestro sistema urinario, eso favorece mucho el que estemos eliminando residuos que ya no no son de utilidad, pero también toxinas, porque si nosotros retenemos esas toxinas es cuando comenzamos a observar la comezón en todo el cuerpo, las manchas en la cara, verdad, la piel muy reseca, muy opacos los ojos, el cabello se empieza a caer, ¿por qué? porque estamos ahí reteniendo toxinas que están oxidando, están avejentando a nuestro cuerpo, nosotros tenemos que desahogar, deshacernos de esa toxina y sobre todo aquí aprovechando que el gualichi es un antioxidante natural, un antioxidante poderoso, pues vamos a eliminar la toxina y nos vamos a ver radiantes, jóvenes, con entusiasmo, con ímpetu, pero la piel muy bonita, el cabello no se cae, las uñas crecen y no se rompen, para eso vamos a utilizar el gualichi, además es una planta que pocos saben, tiene una acción muy particular, la acción anti asombro, cuando una persona está asustada, cuando una persona sufre una impresión fuerte, un coraje muy fuerte, por supuesto que recae en el cuerpo de manera física, muchas personas se dan cuenta, hago un coraje, se me dispara la presión, me da diarrea, se me amarga la boca, esos son golpes al cuerpo por experiencias emocionales, entonces nosotros necesitamos corregir esas emociones, el pensamiento, el susto, retirarlo, no hay fármacos para ello, para un susto, un espanto no existen, pero si vamos a encontrar plantas que tienen esa acción anti asombro, y una de ellas es el gualichi, la planta que estamos hablando el día de hoy, una planta que ayuda a que el cuerpo elimine toda esa tensión, todo ese estrés, todo ese susto, para que se logre controlar de manera más efectiva la glucosa, la presión arterial, por ejemplo, el sistema digestivo ya se libere de la colitis, de la gastritis, porque por más antiinflamatorios que usted tome, si no arreglamos el problema nervioso, va a seguir con esa colitis, con ese colon irritable, con ese estreñimiento, no se va a retirar, porque la causa, la raíz del problema sigue presente, que es ese sistema emocional, si nosotros queremos regular el sistema emocional, el sentirme alegre, porque hay personas que ya no sienten esa felicidad, ese deseo de vivir, de cumplir alguna meta, de salir adelante, para ese tipo de personas hay que brindarles gualichi, la planta del día de hoy. También es una planta que se puede utilizar de manera externa, por supuesto, ¿verdad? Y esto pasa mucho cuando la persona sufre de algún parálisis que tiene que ver, de nuevo aquí vemos, con los nervios. Toma gualichi para poder regenerarla, el sistema nervioso, pero también puede hacer fomentos calientes, por ejemplo, en un parálisis facial, allí en esa zona donde no hay movimiento de los músculos, para que comiencen a ser receptivos de nuevo, para que comiencen a moverse, a tener esa recepción de sensaciones, de frío, de calor, haya movimiento en la cara, vuelva a tener una forma normal, entonces, contra parálisis. Pero también lo podemos utilizar en baños, este gualichi, para afecciones como las manchas en la piel, hongos contra la tiña, también es muy importante cuando ya tira el cabello, cuando hay hongo en el cuero cabelludo, cuando hay heridas, hay irritación, hay dermatitis, bañese, lave la zona con gualichi. También en problemas de los ojos, los ojos muy enrojecidos, hay dolor de los ojos siempre por utilizar mucho que la computadora, que el celular, bueno, entonces, un paño húmedo en el té de gualichi sobre la vista, para que esta vista descanse. Y por supuesto, también es una planta eficaz para depurar la sangre, que es muy importante y con eso estamos depurando todo el cuerpo. Esta es la planta del día de hoy, la sugerencia, la planta llamada gualichi, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Para que hagamos su fórmula, aquí la elaboramos con gusto para que usted la utilice con prontitud y pues utilice los recursos bondadosos de la naturaleza. Bien, no se le olvide proporcionar un correo para enviarle su fórmula directamente allá. Cuando usted la solicite, bueno, necesitamos un correo para enviársela. Así lo hacemos más rápido. Bueno, nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí, en ese sitio, la tenga disponible. Incluso pueda reenviarla a un amigo o bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a la puerta de su hogar, directamente a su casa para que no salga. Bueno, la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Charco Estado de México Avenida Cuauctemo 36 Poniente Zona Centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México El teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tiene autorizada Tienden 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 Número 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 224 Primer Piso Número Cuada 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 del Mercado entre Río Lerma 24 24 24 74 2474 en Coautitlán Tienda Autorizada Coautitlán Estado de México Mariano Escobedo Número 209 Mariano Escobedo Número 209 Colonial Huerto A espaldas A espaldas de la Catedral Y a cuatro cuadras Del 3 Suburbano Estación Coautitlán Para más informes Teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Bueno En el paradero del Metro Zapata También Tienden Autorizada Ciudad de México Claro Avenida Universidad Número 790 Sótano 1 Local 13 Paradero Del Metro Zapata También se pone Por Metro Con la Santa Cruz Atoyac Anotamos el teléfono Para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien Vamos a elaborar Nuestra fórmula Vamos a Explicar Para qué va a funcionar Es muy importante Saber Para qué va a funcionar Preparar No Elaborar Vamos a ingredientar Un compuesto Que es para Pues lo que mencionamos Nuestro tema de hoy La tos Perruna O tos Afónica Suele iniciar Con un Catarro Previo No Suele ir Acompañado De fiebre Pueden mostrar Mayores signos Como por ejemplo Dificultad respiratoria Hundimiento De costillas Aleteo nasal No Por la dificultad respiratoria La respiración Acelerada Bueno Si la persona Está nerviosa Entonces Va a respirar Con dificultad Se va a oír Escuchar Un ruido Del estridor ¿No? Bueno Quizás la persona Mejore un poco Cuando está sentada Pero pues el padecimiento Ahí está Hay ataques compulsivos Nocturnos Se atose mucho Entonces Desenfrenada La tos Entonces vamos a atendernos Con las plantas Con la formulación Que vamos a elaborar Así que anotamos Utilizamos lo siguiente Gordolobo mexicano Pame Raíz de cacahuate Chancarro Copalchino Hualichi Nuevamente Gordolobo Tepame Raíz de cacahuate Chancarro Copalchino Hualichi Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma después De cada alimento Cápsulas La formulación De cápsulas O suplementos Borraja con prímula Guayacol con eucaliptol Hortiga con vitamina D3 Orégano de monte Nuevamente Borraja con prímula Guayacol y eucaliptol Hortiga con vitamina D3 Orégano de monte De estas cápsulas Una de cada una Y se toma antes De cada alimento Bien Continuamos dando Nuestro producto adicional Del día Que es para apoyar La formulación Para coadyuvar Con los ingredientes De la formulación Pero también es para protegerse Para estimular El sistema inmune O sea hacerlo Más poderoso Más fuerte Más resistente Para que trabaje bien Para evitar Las infecciones Que acometan Con tanta fuerza Que a veces Nos dejan Con muchas secuelas Entonces Hay que estarse Anticipando Al padecimiento Utilizamos Elixir De cuatecomate Y própolis Elixir De cuatecomate Con própolis La clave Es 1823 Se toma El vasito Dosificador Al levantarse Uno Y a la costa Antes de acostarse El otro Con esto Nos protegemos Bastante bien Y vamos atendiendo Que no haya infecciones Virales Bueno De cualquier tipo Porque también puede ser Bacterial o fúngica Entonces con esto Lo atendemos Bastante bien Nos anticipamos Puede tomarse Anticipadamente Bien Pues vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Ahora vamos a dar Asesoría A las personas Que pues nos hablan Vía telefónica Bien Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días Este Habla señora Leticia Bueno Leticia La fórmula La quiero Para la señora Petra Está bien ¿Qué edad tiene ella? Tiene 63 años Sí Mide 1.70 Sí Sí está bien Luego Ella tiene ¿Y cuánto pesa? Pesa 90 y tantos kilos 97 creo 97 Sí Está bien Aquí anotamos Hace entonces Ahora sí Dime ¿Qué es lo que le sucede A la persona? Tiene Artritis Romatoide Sí Presión alta Sí Este Memoria Completamente Perdida Sí Ya estuvo en lugares De personas Que están así Que ya no les sirve La memoria Sí Y este ¿Qué otra cosa tiene? Este Ya se orinaba Ya paraba Ya no sentía Bien mala De los riñones Este Y su presión Que la tiene muy alta Y su Su peso Y este Sus rodillas Que las tiene muy inflamadas Y no puede caminar Comprendo ¿Qué más? Este Creo que nada más Doctor Bueno Entonces vamos a hacer su fórmula Entonces para que ya se recupere Vamos a votar Muchísimas gracias Con gusto te atiendo Utilizamos lo siguiente Utilizamos T-Ceri Esa es con la que iniciamos Nuestra planta eje T-Ceri Vamos a utilizar también Herbas suecas Palo margarita Palo de víbora Judía también Necesitamos otra más Bueno Bueno Entonces utilizamos Gincendo Brasil Ya tenemos la fórmula completa Entonces pues sería T-Ceri Herbas suecas Palo de margarita Palo de víbora Judía Escribe Judía con H W Gincendo El Brasil Bueno Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Vamos a buscarle ahora Suplementos Utilizamos lo siguiente Utilizamos Crisantelo Flor cónica Goma de traga Canto Jalea realiofilizada Fue lo siguiente Crisantelo Flor cónica Goma de traga Canto Jalea realiofilizada Estas cápsulas Puedo Cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Sí, bueno Bueno, ¿con quién hablo? Doctor, bueno, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Eduardo Vega De antemano Gracias por su atención, doctor Con gusto, con gusto Sí, mire la forma La quiero para mi hija Sí, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene 40 años Mide unos 60 Unos 60, sí Y pesa 46 kilos ¿Quién es el peso que ha manejado siempre? No, ha bajado de peso Ha bajado, bueno Está bien El problema Tiene como 3 años Que empezó con el problema de artritis Ella no es hipertensa Ni tampoco diabética No, nada más artritis Tiene artritis Y tiene como 3 años Hemos visto médicos Pero no le gusta a ella Ni a nosotros Que tomen medicina Tiene una alopata Porque casi todos Respetan la cortisona Que tiene efectos muy feos Sí Entonces Ha tomado Ha tomado Ha tomado Herbolaya Y con suplementos Todo eso Como siempre lo hizo usted Pero Vemos que necesita Una buena fórmula Como la que usted da Aparte Lo que pasa Es que ella Tampoco sufre dolor Sino pura inflamación Y ha ido perdiendo Movilidad En todas sus Sus manos Sus pies Y todo eso Entonces Queremos una fórmula También Su problema Que ella tiene Que sufre de estreñimiento Y ella dice Que cuando se estreña Se siente un poco más mal Bueno Vamos a resolverlo Es que Es este Quería una fórmula Para ver si es posible Frenar el problema Y si se puede reverter Con gusto Mejor Sí Vamos a intentarlo Y vamos a lograrlo Seguro Bueno Y Otra ¿Cuál sería la reacción De la medicina Doctor? Ninguna Vamos a utilizar plantas Buscando que Seda la inflamación De las De las articulaciones Vamos a depurar Bueno No hay ningún Efecto secundario Cuando hay Pues avisamos Que Llamamos nosotros Crisis curativas Pero en este caso Ya no va a tener Ninguna crisis curativa Va a tener Solo mejoras Así que anotamos La fórmula Una vez que quedó Aclarado el punto La fórmula lleva Lo siguiente Lleva X Z Brami Barbasco Calahuala Guapilla Planchichinole Muy buena fórmula Mezclamos Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Lo puede tomar Como agua de uso Vamos con suplementos Utilizamos lo siguiente Matlali Con asparagina Vamos a utilizar Con ella Té verde Utilizamos Hipericón Vaca peruana Con vitamina E Menciono otra vez Matlali Con asparagina Té verde Hipericón Es hipericón O sea con H Hipericón Vaca peruana Con vitamina E Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Gracias doctor Mi nombre es Elisa Doctor La fórmula es para mi mamá Bueno a tus órdenes Si ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 71 años Si ¿Cuánto pesa? 54 kilos 54 kilos Su estatura 149 Bien Entonces Adelante ¿Qué es lo que le sucede? Mire doctor Mi mamá tiene más de 11 12 años Luchando contra el cáncer Le quitaron un tumor En el mes de mayo Le dieron quimios Y le dieron radiaciones Desafortunadamente Ahorita Ya le detectaron nuevamente Un sarcoma Que está agarrando El intestino Y el riñón derecho Me dice la doctora Que es como que Ya está aplastando Como una manguera Al intestino Y a las vías urinarias Si Entonces Lo que no queremos Ahorita Es que Esto termine de cerrar Por completo Por donde hace pipí Disculpe Disculpe Lo tengo que decir Si Si está bien Desafortunadamente Ella ahorita Está anémica Por eso ya no la metieron Rápido A la quimio Y no tiene hambre Doctor Entonces Bueno Yo le pido a usted Le suplico Que le dé lo más potente De sus hierbas Que tiene Para ayudarla A que su sarcoma No siga creciendo Ella tiene la bola De 14 centímetros Más o menos Entonces Si No te preocupes Le pido por favor Que nos ayude A atacar esto Doctor Con gusto Con gusto Con gusto Con su hierba Si No te mortifiques La fórmula Que te va a dar Va a ser excelente De lo mejor Que tengo Bueno Notamos Utilizamos Lo siguiente Chuchu Pastle Raíz De manso Suelda Con suelda Hojas De guanábana Vamos a utilizar También Chicalote Si Claro Una más Calamondín Bueno Quedó bien Excelente Chuchu Pastle Raíz Del manso Suelda Con suelda Hoja De guanábana Chicalote Calamondín Meclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma Como agua De uso Si Bueno Ahora vamos A utilizar Suplementos Hongo Lince Cetonas De frambuesa Licopeno También También Necesitamos otra Más Utilizamos Licina Ahora si Lo tengo Todo Ahora si Vamos a mencionarla Otra vez Para que quede Claro Hongo Lince Cetonas De frambuesa Licopeno Y al último Glucosamina Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me gusta atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Sinúbe Muchas gracias Por tu participación Como siempre Es un placer Rodrigo Una frase De los indios Cris De Canadá Dicen así Cuando hayas Talado El último Árbol Cuando hayas Matado El último Animal Cuando hayas Contaminado El último Río Te darás cuenta De que el dinero No se come Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Sinúbe